Bienvenido a la breve introducción de MozaWeb para alumnos. En este video, les queremos mostrar cómo crear una cuenta a MozaWeb y cómo usarla. MozaWeb es una plataforma para estudiantes desarrollada por MozaWeb Education con el objetivo de proporcionarles a los alumnos acceso a los libros de texto digitalizados, contenidos digitales, escenas 3D, presentaciones y deberes a través de una interfaz online. Existe también una aplicación de MozaWeb para iOS y Android, compartiendo las mismas credenciales. De esta forma, pueden utilizar el mismo usuario y la misma contraseña para ingresar a MozaWeb, MozaWeb y MozaWeb para Android. Para iniciar una sesión o crear una nueva cuenta, haz clic en la opción de iniciar sesión en la esquina superior derecha de la pantalla. Si ya tienes una cuenta, solo introduce tu usuario o dirección de correo electrónico y la contraseña. Si ya tienes una cuenta, pero se te había olvidado la contraseña, puedes solicitar una nueva. Si no tienes todavía una cuenta, dale clic a la opción de crear nueva cuenta. La primera pregunta será sobre tu país para que el sistema te pueda dirigir al lugar correcto. Por favor, elige tu país. En el formulario, tienes la posibilidad de registrarte con tu cuenta en alguna red social, por ejemplo Facebook, Google u Office 365. Como primer paso, introduce tu nombre. Es importante que pongas tu verdadero nombre porque así los maestros podrán encontrar más fácilmente tu cuenta si quieren compartir contenidos contigo o asignar deberes en grupo. También necesitas dar una dirección de correo electrónico a través de la cual el sistema podrá comunicarse contigo. De hecho, al acabar la creación de la cuenta, recibirás una notificación por correo electrónico para activar tu cuenta. Además, cuando se comparte algún contenido contigo o recibes deberes o necesitas una nueva contraseña, la notificación llegará a esta misma dirección de correo electrónico. Hay que poner el correo dos veces para no cometer errores. Necesitas una contraseña también para que puedas iniciar una sesión en MoSAVEB. La contraseña debe contener como mínimo ocho caracteres. Luego podrás seleccionar tu escuela. Para hacerlo, primero por favor elige tu departamento, provincia y ciudad. Si empiezas a introducir el nombre de tu escuela, aparecerá una lista con todas las escuelas. Por favor, asegúrate de elegir la escuela correcta porque eso te facilitará la comunicación con tus compañeros y maestros. Elige si tienes más o menos de 16 años. Tienes que leer y aceptar las condiciones y los términos y finalmente crear la cuenta. Después de crear la cuenta exitosamente, se inicia la sesión automáticamente. Tienes nueve días para activar la cuenta. Recibiste un correo con un enlace para confirmar que la dirección de correo que introdujiste era correcta. En el correo que recibiste, habrá un enlace para activar tu cuenta. Dale clic al enlace y el sistema automáticamente te llevará a MoSAVEB y ahora tu cuenta está activada. En MoSAVEB tienes varias posibilidades. Gracias. 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 Gracias.